Buenas. En este segundo vídeo les hablaré de la Casa de la Codicia. La Casa de la Codicia es un grupo criminal y de construcción igual que bajo el Edén, introducido en Taimanin Kurenai. La gran mansión está ubicada en Yomiara, se usó para las subastas de esclavos de Tendo Kazuma antes de los eventos de Taimanin Asahi 1. El edificio también puede haber sido la casa escondida de Edwin Black en Yomiara y desde entonces sirve como tal nuevamente. Historia. Tendo Kazuma fue un criminal que fundó el grupo utilizando la Casa de la Codicia como base de operaciones. Alrededor de la época en que el clan Fuma todavía lideraba el Taimanin, mucho antes de Taimanin Asahi 1. Kazuma fue una vez un simple esclavo y prostituto, hasta que usó su encanto y fue comprado por Fulst y aprendió sobre la tecnología y la magia del infierno. Sin saberlo, se convierte en un títere de nomad Edwin Black, con algunos de sus recuerdos sellados. El grupo que fundó tenía tratos con Ryumon, que normalmente estaba en contra de nomad. Fueron responsables de la distribución de una droga llamada Aleluya, lo que resultó en que la sección 3 y el Taimanin los investigaran. Teniendo sus dedos en el comercio de esclavos, el comercio de órganos y las modificaciones corporales ilegales, operaron dentro del reino de Tokio y Yomiara. Kazuma usaría Flesh Doll, demonios que creó, para defenderse o contratar guardias. Sin embargo, cuando fue atacado por el Taimanin, Shinganji Kurenai, todo lo que pudo hacer fue huir y usar sus conexiones en la sección 3, un traidor llamado Reichi Otomari para crear una trampa. Usando un club llamado King's Pleasure para una emboscada, el grupo capturó tanto a Kurenai como a su colega Aiyame. Sin embargo, desconocido para el grupo, este era el plan de Edwin Black, que deseaba despertar los poderes demoníacos de Kurenai y ponerla de su lado. Black ya había enviado a Felicia a su hija a trabajar en cubierta como esclava de Kazuma. Incluso después del entrenamiento y la tortura, Kurenai y Aiyame pudieron liberarse y Kazuma fue asesinado por Felicia, poniendo fin a la casa de la codicia como grupo. Cronología Taba. En Taba se menciona al grupo como destruido y algunas de las grabaciones de Aiyame y Kurenai caen en manos de Fumakotaro. Línea de tiempo RPGX y acción como Kurenai es mucho más joven, tiene más de 10 años y tiene la edad de Fumakotaro, a diferencia de Taba, ella podría ser mayor que Asahi. Es imposible decir si el grupo como tal alguna vez existió. Como la mayoría de los eventos de Taiman en Kurenai no sucedieron. Sin embargo, la casa en sí, la casa de la avaricia, fue reutilizada como la casa de Edwin Black en Yomiara. Uno de los muchos que visita a veces, dejando a su mayordomo Ki y a la criada Miss Marine para mantenerlo a salvo. En RPGX fue atacado por Ishtar pero Miss Marine pudo alejarla. La casa está bajo un hechizo de ilusión, haciéndola casi invisible para la gente normal. Especulación. Algunas pistas sólidas conectan ambas casas hasta el punto de que es casi la misma casa. Kazuma era un títere desconocido de Black y no podía recordar cómo obtuvo el nivel de poder o incluso ese lugar como hogar, que estaba lleno de tecnología infernal. Felicia y Edwin Black tenían fácil acceso a la casa en todo momento y tendría sentido prepararla como una trampa para Kurenai si ya pertenecía a Black. Está ubicado en Yomiara en ambos casos y usa el mismo arte y algunas de las mismas salas internas, aunque técnicamente no es nuevo que el arte se reutilice, en ese caso parece muy específico e intencional. Hay suficiente espacio de tiempo o simplemente una línea de tiempo muy diferente que ni siquiera requirió una trampa de Kazuma o Kurenai, dejando la casa abierta para Kii y Miss Marine. Miss Marine y Felicia ambos comparten también múltiples oficial que al menos temáticamente también conectan a las personas y los lugares. Miembros del grupo. Rei y Chirotomari, líder. Felicia. Rei y Chirotomari. Ocupantes. Edwin Black. Kii. Miss Marine. Bye everyone, have a good night. Bye.